Estamos con una remera que se la van a llevar ustedes. Sorteo en Deporte B, una remera del campeonato mundial. Vamos al piso. Excelente, querido Gerardo. Tenemos siguiente combate, querida Romina, decime. Combate adulto, femenino, liviano, hasta 55 kilogramos. Bueno, Sabrina May nos estará representando por Argentina contra Kyrgyzstan, Rizkulova, Altinay. Muy bien. Veremos si tenemos nueva campeona mundial aquí por la pantalla de Deporte B, combate adulto femenino. Compatada la zona media ahora, Rizkulova, de Kyrgyzstan. Y Sabrina May, una histórica, ¿no? Buena patada alta ahora en giro por parte de Sabrina. Sabrina May, una de las competidoras que personalmente más me gusta. Sí, a mí también. Bueno, la estuvimos siguiendo en los selectivos. Es muy joven, pero tiene mucha experiencia internacional. Buen giro ahora de May. Además de la templanza que tiene. La competidora que mira fijo. Llega bien con esa derecha. Va bien de contragolpe, May. La busca con patada lateral, Rizkulova. Estamos en final mundialista para ver si tenemos una nueva campeona mundial. Aquí por la pantalla de Deporte B. Sabrina May busca la descendente ahí. Trabajan con mucho intercambio de golpes de puño. Le recordamos que hoy es el último día del mundial. No se lo pierda. Hermoso domingo para estar mirando ahora las finales de adultos. Es muy larga. Altinay. Tiene unas piernas. Sí. Para la categoría, ¿no? Sí. Que cuesta. Busca el giro, May, ahí. Estamos en Taekwondo ITF. Mundial de Países Bajos. Va a buscar Sabrina con los golpes de puño. Va con derecha y con izquierda. Nos saluda Mati Martínez y me dice... Realmente coincido con vos, Emma. El clásico es con Inglaterra y no con Brasil. Nuestro compañero, nuestro notero. Muy contento. Ahí estamos. Se nos fue este primer round, querida Romina. Bueno, creo que se va a definir en este segundo round. Bueno, el trabajo de piernas de la competidora de Kyrgyzstan. Pero, bueno, muy fuerte Sabrina, especialmente con las manos. La verdad que sí. Y tenemos un segundo round que se aproxima entre Sabrina May y Altinay Rizkulova. Qué interesante, ¿no? Para la mirada de los cuatro jueces, que son los responsables de dar el ganador. Les recordamos que pueden participar por la remera oficial del Mundial. Hashtag Taikundon Deport TV por Twitter. Y también entran los comentarios de YouTube, ¿eh? Pero ya están dejando comentarios de los dos lados. Sabrina May y Altinay Rizkulova. En este día, hermoso día domingo, tenemos finales de Mundiales. Mundiales, que nos tiene a todos muy expectantes. Busca esa patada lateral constantemente la mujer de Kyrgyzstan. Mientras que Sabrina parece que tiene el control ante ese estilo. Atención. Está encontrando un poco el tiempo y, bueno, tiene muy buen manejo del ring, Sabrina. Me gustó los giros que hace de posicionales, Sabrina. De los cambios de ángulo. Sí, sí, sí. Para mí es vital. En todo lo de deporte de contacto, es vital los giros posicionales. Con patada la zona media, Sabrina. Estamos en final mundialista. Aquí por la pantalla de Deport TV. Va con derecha ahora, Sabrina. Hermoso día para disfrutar de las finales del Mundial. Derecha ahora de Sabrina May. Se ve un dominio de Sabrina, ¿no? De tiempos y distancias. Buen giro ahora de Sabrina. Giro para estar de costado. Un nivel excelso. A la zona media. Muy efectivo. Baja con golpe de puño ahora, Sabrina. De manera constante. Creo que le encontró el tiempo y la distancia. Lo que te decía. Esa patada lateral no fue negocio para Altinay. Que va con derecha. Buscando otra alternativa para tratar de llegar. Así es. Otra derecha más de Sabrina. Muy bien plantada, Sabrina. Mucho conocimiento de cuadrilátero. Tiene mucho que ver el saber moverse en el cuadrilátero. Más allá de la parte técnica en cuanto a los golpes, ¿no? Para mí el secreto están los desplazamientos y en el manejo del ring. Totalmente. Y te decía, pasan todos los deportes cuando se hacen pasos al costado, cuando se hace cintura, giros. Ahí está la clave. Los desplazamientos. Se nos fue este segundo round y creo que vamos a tener campeona mundial, querida Romina. Ojalá. Yo creo que sí. Igual la competidora de Quintestán hizo un peleón. Larguísima de piernas. Me recuerda nuestro compañero Damián Carlos Gutiérrez de Uruguay, campeón de rotura de poder, ¿eh? Lo mencionamos. Si hoy es el último día del campeonato y, bueno, si bien estamos viendo una de las facetas deportivas que es el combate, también se están llevando a cabo las competencias de formas, de técnicas de poder y especiales que tienen que ver con rotura. Así es, querida Romina. Vamos a ir ahora con el fallo oficial, que para mí es uno de los momentos más televisivos, porque tenemos un suspenso de cine. Atención. ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Empate, guau! ¡Qué lindo se pone! ¡Un minuto más! ¡Un minuto más! ¡Y ahora sí, eh! ¡A dejarlo todo! ¡Vamos con todo! ¡Último round, señores! ¡Estaba parejo! ¡Estaba parejo! ¡Va con patada lateral ahora! ¡Vritskulova! ¡Se pone intenso el combate! ¡Va con golpe de puño! ¡Sabrina May que quiere llevarse la medalla! ¡Otra derecha más! ¡Tiene que llevarla por delante! ¡Este minuto es decisivo! ¡Para ver si tenemos nueva campeona mundial! ¡Argentina derecha ahora! ¡Por parte de Sabrina! ¡Va con una buena descendente! ¡Hay mucho intercambio! ¡Se terminó el estudio, señores! ¡Es momento de acción total! ¡Otro puño más de May! ¡Sigue trabajando bien! ¡Otra derecha más de May! ¡Busca la patada de la zona media! ¡Y ahí nuevamente hace gala! ¡Como un torero Sabrina May! ¡Que la mira fijo! ¡Atención! ¡Que hay un pequeño cansancio! ¡Está con mucha voluntad Sabrina! ¡Más allá del desgaste del combate! ¡Ahí le puso un paño frío! ¡Los cruces fueron muy intensos! ¡Va con derecha y con izquierda! ¡Ahí se nos fue este round que fue tremendo! ¡Un minuto de mucha adrenalina, Romy! ¡Cuánta tensión! Bueno, sí lo dejaron todo las dos competidoras Vamos a ver ahora la mirada de los jueces Y para quién queda esta... Me acompaña Romina Galarraga Mi nombre es Emanuel Maceroni Y estamos en vivo por la pantalla de DeporTV En un día decisivo de finales mundialistas Te recordamos que podés participar por la remera oficial del mundial Hashtag Taekwondo en DeporTV En YouTube también podés dejar tu mensaje Y en Twitter También en Instagram El momento más importante que queda para todos los competidores Para siempre es el momento de la definición Ahora sí, a ver ¡Ahí estamos! Tenemos nueva campeona mundial, señores Tenemos nueva campeona mundial, Sabrina May Se lleva la medalla dorada En un día histórico para el mundo marcial Campeona mundial, Sabrina May Y tenemos entrevista oficial Con el señor Gerardo Rocha Bueno, la categoría de 55 kilos Quedó nuevamente para Argentina Estamos con Sabrina May Que retiene el título Felicitaciones, Abri Gracias, gracias A todo esto es increíble Déjame agradecer principalmente a la federación Que hace posible que Toda la gente que está a más de 15.000 kilómetros Nos pueda ver Es una locura Es una locura todo esto Bueno, ¿cómo vimos una pelea súper, súper intensa Que terminó en la largue? Una competidora de primer nivel Y un torneo que fue durísimo No, la verdad que sí Antes de la final tuve que hacer tres peleas durísimas El nivel del torneo fue increíble La competidora Que salió segundo También podría haber ganado Pero la verdad que estoy Muy, muy, muy contenta Felicitaciones Quiero mandar un saludo especial A toda la banda patagónica Y a mi grupo de Kinetics Que me está bancando desde ahí Felicitaciones Nuevamente Para Sabrina May Campeona Nuevamente De la categoría de 55 kilos De la categoría de 50 kilos